Entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas. Yasmín Islas. 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en este jueves, jueves 22 de julio del 2021. Una temperatura de 28 grados centígrados en este momento. Y va a ser la máxima, dice el Weather Channel. La máxima de 28 grados centígrados. Una chulada el clima. Bueno, pues el día de hoy dice que hay probabilidades de lluvia del 45% a eso de las 5 de la tarde. A ver si nos llega, a ver si es cierto. Pero bueno, con las últimas lluvias que hemos tenido, con eso tenemos para que esté más fresquecito. A gusto, a gusto que hemos estado disfrutando de la lluvia. Bueno, no todos, ¿no? Hay a quienes se les han inundado las casas y ya se dieron cuenta también en el techo y que empezó a gotear y demás. Pero bueno, pues ahí está algunos sectores de la población muy complicados, con los drenajes colapsados, que ya también servicios públicos atendió la emergencia. Las diferentes emergencias que se han presentado de lo que son los drenajes colapsados. Qué gusto estar con ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando? Ya de vacaciones, la gran mayoría, pues ya todos, ¿no? A menos que hayan tomado curso de verano de esos que se adelantan materias y esos a su nivelarse o esos asuntos. Pero ya en su gran mayoría, pues, todos de vacaciones de las escuelas. A gusto, a gusto. Y mucha información tenemos para el día de hoy. Sigue el problema del agua en esta ciudad minera. Ya es una situación que no se puede aguantar más, que no se puede soportar más. Esta situación ya es muy complicado, muy complicado. Miren, de por sí el panorama ya estaba complicado antes de que hubiera tandeos. Había ratos, en colonias no llega, en otras colonias llega un hilito así de unos tres milímetros. Es una situación muy complicada la que hemos estado viviendo. Y ahora con el tandeo que desde el pasado 14, si mal no recuerdo, 14 de julio, sí, empezó el tandeo y este problema de que se descompuso este equipo ahí del CEA y que es el que abastece a gran parte de la sociedad de esta ciudad minera. Ahora, empezaron, ahora sí, digamos la emergencia. Ahora sí es una emergencia la que estamos viviendo por falta de agua. Aguas, ahí valga la redundancia, aguas con lo que se pueda presentar, época de calor, drenajes, sin agua, aguas. Aguas con un brote de infección y aparte la pandemia del coronavirus, aguas. Yo creo que es importante también que el Comité Municipal de Salud ponga especial cuidado en esta situación. Sé que los bomberos han estado haciendo hasta lo imposible por abastecer del vital líquido a esta ciudad minera. Y miren, les doy el número de los bomberos, todos los días se los voy a estar dando para aquellas personas que no tengan agua en su domicilio, que le hablen a los bomberos para que les lleven pipas con agua. Aquí les va a marcar el 645-33-20041, 645-33-20041 de los bomberos. Ahí solicita la pipa, lo agendan y van sacando conforme pueden también los bomberos, que no es su obligación y les agradecemos que estén interviniendo ante esta emergencia que está viviendo Cananea y que saquen esta situación en la que estamos enfrentando todos los cananenses. Es muy complicado el panorama respecto al agua y son del 14 a la fecha, ya una semanita llevamos, una semanita con los tandeos y donde ya estaba la situación muy complicada, que es en Mesa Sur, en Petróleos, en la Colonia Centro, en la Santa Teresa, en lugares que están, creo que Cananea Vieja también tiene un problema impresionante de agua. Bueno, toda la ciudad, pero donde está recrudecido el problema es en estos sectores que les comento. Y ya la situación no se soporta más y que apenas llevamos una semana, faltan que iban a ser de 20 a 25 días los que tardaran en, uno, arreglar el equipo y dos, instalar. Bueno, pues muchos comentarios nos han llegado, cientos y cientos y cientos de comentarios al respecto. Dice Jesús Manuel Aguilar Salazar, pues ya estamos igual que en otras ciudades. La diferencia aquí es que aquí sí hay agua, solo que no llegan nuestros domicilios. Guadalupe Quesada, ni cómo bañarse, ni cómo cocinar, ni cómo lavarnos las manos. Muy difícil, nada de lo básico hemos podido hacer. María Teresa Alvarado Mendoza dice, lo que se debería de hacer que en vez de que les dieran el dinero a la Comisión del Agua, les traigan los motores nuevos para los pozos y así no se lo clavarían. Dice, bueno, ahí está otra opinión. Rocío Cruz dice, confirmo, vivo en la Mesa Sur y no hay ni una sola gota de agua. Benjamín Vázquez también dice, confirmo, vivo en la Mesa Sur y no hay agua. Hablamos al CEA, ponemos el reporte y dicen que sí hay agua, que ellos dicen que sí hay agua. Y que ojalá y esta situación se pueda corregir. Dice Marisol, sí, no, no, más en la Mesa Sur nos tienen así. También en las villas de Cananea no tenemos y muchos sectores de la ciudad no hay agua. Ya Jaira, Guadalupe, Santa Cruz dice, igual en el Llanito no se puede hacer absolutamente nada, porque un chorritititito son y, ¿no? Dice ya la gente muy molesta y con justa razón. Frankie Aguilar dice, seguimos sin agua, es una batalla para todo. Adrián Córdoba, el dirigente del agua ahorita le importa un cacahuate, ya se va. Y desde que entró no supo hacer su trabajo. Bueno, esos ya son asuntos personales. Mire, es una situación muy complicada la que estamos viviendo derivado del agua y ya esto es una emergencia la que estamos viviendo. Ojalá y las autoridades lo tomaran como tal, porque sin agua es muy difícil. Sin agua es muy difícil poder salir adelante. Dice Dalia Durán, ahorita que ha estado lloviendo, andan con los tandeos. ¿Cuáles? Si no hay agua, dice Pancho García. Estoy al aire, Pancho García. ¿Cómo estás? Hola. ¿Eh? ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, se le marcó el teléfono. Sí, ¿cómo vienes? Sí, buenas tardes, Pancho, ¿cómo estás? Ay, se le marcó el teléfono, es que le estaba hablando temprano a Pancho García para que nos platicara, porque no tengo su versión de los hechos. Siempre he escuchado por terceras personas la versión de que cuando Pancho García y Guillermo Padrés, respectivamente para alcalde y diputado local, andaban contendiendo, que la mina dijo, bueno, pues ahí está. Entonces, le digo, le mandé WhatsApp a Pancho García y le dije, nunca he escuchado tu versión de los hechos, ojalá que pudieras decirnos cómo fueron los hechos en aquella época. Hay un poco de la historia de lo que pasó, es más, no sé, ahí los historiadores, algunos dicen que el 97, otros que el 2000, otros que el 2001. Entonces, tenemos parte de la historia ahí que queremos armar, y yo dije, bueno, de primera voz, Pancho García, que fue el que andaba de candidato con Guillermo Padrés, bueno, panistas, Guillermo Padrés, y que nos dijeran ellos de propia voz, pues Pancho García, cómo fue parte de la historia y que se pasó el agua, que la mina la pasó al gobierno del estado, porque el municipio no estaba en condiciones de, entonces pues me comuniqué con, bueno, más bien le mandé un mensajito a Pancho García en la mañana, le dije, oye, para que me des tu versión de los hechos, nada más que ahorita yo creo que se le marcó el número, a ver si en el transcurso del noticiero lo podemos volver a contactar, o si no para mañana o en el transcurso de la semana, pero armar el rompecabezas también es importante. Estaba con los mensajes, dice Pelón Sánchez, Pueblo Mágico, dice, ay, bueno, Rubén Iván, Valenzuela Cepeda, a los usuarios que tienen agua, servicio, que tienen servicio agua a las 24 horas, dice, ya ni la, así dice, que quién en esta ciudad, porque así dice el boletín que publica la Comisión Estatal del Agua, que los que tienen agua a las 24 horas, que la cuiden, y se burla, ¿no? Rubén Iván Valenzuela dice, ¿cuál agua a las 24 horas? Una sola familia que tenga agua a las 24 horas, que es que no, que no es cierto. Dice, oye ya, gente que ni vive aquí, pero que son seguidores de la página también comentando, dice, mal sistema, estamos conectadas a seis casas de un tubo de media de cobre, de los de antes, tiene 40 años, el tubito, y nunca se ve, ah, bueno, sí vive aquí, entonces, sí vive aquí, pero no es de aquí, dice unos, que yo no soy del CEA, ni conozco a nadie ahí, dice, ok, bueno, pues muchos comentarios al respecto, muchísimos comentarios, Marita Mayo dice, ¿y cómo? En esta palabra de hoy, ¿cómo hijos? ¿no? Vamos a almacenar, si no cumplen con el, las horas que estipularon con el tandeo, a mí me llegó agua nada más y los turistas sin agua, oye, sí, es que es periodo vacacional aparte, y las familias que viven fuera, vienen en esta época a visitarnos, son turistas a final de cuentas, ¿no? O también gente que invitamos, y que viene en vacaciones, son turistas y sin agua, ¿cómo andan los hospitales sin agua? Uh, vamos a ver, vamos a ver, este dice el Libiel Gallegos, ¿por qué avisa el CEA si de todas maneras no hay? Bueno, eh, Jazmín Martínez, qué burla para Cananea, Jorge Pedro Daniel dice, qué vergüenza, batalla y batalla Cananea, por el desabasto de agua, y hay un desperdicio con las fugas, en las calles sí hay agua, y en las tuberías de las casas no. Uh, bueno, pues ahí está, muchos comentarios, cientos y cientos y cientos y cientos de comentarios que nos llegaron al respecto, dice, Eclut María, actual amanecer, si no tandeo hay, en ningún momento no podemos llenar nada, porque si no la ponen, salen unas gotitas, híjole, bueno, Angélica Miramontes, es una, bueno, ya esto se descontroló, ¿no? Ya, ya con puros, este, palabras altisonantes ahí, y ya se descontroló. Bueno, tenemos en la contadora, en otros temas, tenemos a la contadora pública, Marta Miranda, ella es vocal de capacitación electoral, y educación cívica, de la junta distrital del INE, y respecto a la jornada que se realizará, la consulta ciudadana, pues que nos informe, las casillas, cómo estarán conformadas, los protocolos, Marta, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, estoy muy contenta de que me hayan invitado de nuevo, y por supuesto, el Instituto Nacional Electoral, pues está muy interesado, en informar a la ciudadanía del desarrollo del trabajo, de la integración de las mesas receptoras de la consulta popular, y pues es muy grato informar que ya las tenemos integradas, las 16 mesas receptoras. Excelente, porque la vez pasada que habíamos platicado, todavía teníamos dudas de las mesas, aquí en el, aquí en Cananea, ¿no? Cómo iban a estar integradas, ya, ya tenemos las direcciones, y cómo va a estar, platícame por favor, Marta. Sí, efectivamente, tenemos cuatro horas asistentes de la consulta en la ciudad de Cananea, personas muy dispuestas, muy trabajadoras, muy responsables, y han logrado ya la integración de las 16 mesas, que si me permite, le voy a dar lectura a los lugares de ubicación. Claro que sí, adelante, por favor. Sí, mire, tenemos en la escuela primaria Benito Juárez, frente a la Casa de la Cultura, la escuela primaria Ford número 94, frente al Jardín de Niños Aristóteles, la escuela bicultural de Cananea, al costado izquierdo de la carretera internacional Salida Imuris, Cebatis 162, carretera cananea Agua Prieta, kilómetro 82.5, en el estacionamiento del lugar del gimnasio municipal, en la escuela primaria Profesor Alfonso Atondo, entre calles Pasconcelos y Nistra Huacoyot, en la escuela primaria El Choro Campo, entre calles 2 y 3 Este, eso sería en la ciudad de Cananea, es importante, si me permite, ya me intervacer la invitación a la ciudadanía, que ya nos aceptó, que ya tiene el nombramiento, que ya firmó ese nombramiento, ya sea de presidente, de secretario, de escrutador, o de suplente general, que son cinco figuras por cada mesa, que acudan ahora a los simulacros y prácticas, que están invitando nuestras queridas instructoras, que son cuatro mujeres, ya están agendando esos simulacros para este fin de semana, sabemos que entre semana trabajan, pero este fin de semana, el 24, el 25 y el siguiente serían las últimas oportunidades, que tendríamos para participar en los simulacros, entonces ahí está la invitación, los vamos a atender muy bien, les vamos a dar cafecito, galletitas, está muy accesible la información, son cuatro momentos de la jornada, y para que sepan exactamente qué hacer en cada uno de esos momentos, el llenado de documentos, que es como lo vos vos mencionas, un grado de dificultad, comparado con el trabajo que se realizó durante el proceso electoral pasado. Oye Marta, y la cuestión también aquí es la responsabilidad cívica, en las elecciones nos pasó que no se abrían las casillas, porque la gente a última hora decidió no ir, entonces pedirle también a las personas que ya muy responsablemente levantaron la mano, y se están capacitando, que el mero día, el primero de agosto, acudan por favor, y acudan también en tiempo y forma, para que la ciudadanía no esté esperando. Así es, así es, ese es el problema más grave para nosotros, y de repente, pues desesperante, que ya tenemos listos los propietarios, los suplentes de la mesa, ya inclusive les llamamos para preguntarles, que se les antoja de desayuno, de comida, y que resulta que el día de la jornada no llegan, entonces, el lineamiento nos dice, aparte de que el capacitador, pues es, hasta me ha tocado, grado de la desesperación, de así que lo digo, imagínate yo acá en Nogales, con todas las casillas a mi cargo, y desesperada también, porque aquella persona que le ocurrió no ir, entonces es un llamado, es una sensibilización, que para nosotros es muy importante que asista, ¿por qué? Porque el lineamiento me dicta a mí, que tengo que tomar de la fila, y la persona de la fila no ha sido capacitada, entonces, no queremos que suceda, queremos que sí estén ahí los propietarios, el día primero de agosto, nos va a llevar menos tiempo, a veces menos pesada la jornada de la consulta, es contabilizar una boleta con un sí, con un no, clasificar la que esté nula, y pues es también importante que sepan que su presencia le da certeza a la jornada, es decir, le da transparencia, nos garantiza que se va a hacer el trabajo bien, que se van a recibir bien las opiniones, y se van a contabilizar bien las teletas, entonces, esa es la invitación, para que sí acuda, que terminemos temprano, logremos nuestro objetivo de recibir la opinión, de contabilizarla, de llevar esa respuesta hasta la Junta Distrital, y nosotros hasta el Consejo General, eso es lo que queremos hacer, y si me permites, quiero aprovechar también la oportunidad, para invitar a todas aquellas personas que quieran estar presentes, ahí en la mesa, no como funcionarios, pero sí como observadores electorales, por favor, acudan a inscribirse, a la línea de la página de INE, www.inia.mx, inscríbanse como observadores, como observadores electorales, el curso está muy accesible, lo doy personalmente a través de web, o lo pueden tomar en línea, que es el requisito indispensable, para acreditarse como observadores, o como observadores electorales, entonces ya estamos por cerrar la convocatoria, sí me gustaría que participara más gente, más personas interesadas en que estar vigilando, que se realice todo conforme alineamiento, el día primero de agosto. Oye, bueno, a diferencia entonces del pasado 6 de junio, cuando eran, ahora van a ser 5, ¿cuántas personas las que integren las mesas? Sí, ahora van a ser 5, ya se me la ves pasada, eran 9, eran 6 propietarios y 3 suplentes, en este caso son 5, son 3 propietarios y 2 suplentes, entonces, de los 5 vamos a ocupar a 3 personas, pero si alguna persona no, alguna persona no llega a la siguiente casilla, a la contigua, yo puedo decirle a ese suplente que me apoye en la siguiente, que acudan los 5 el día primero de agosto. Entonces, 5 personas por cada mesa, son 16 mesas, son 7 seccionales, en cada mesa, esas 5 personas será el presidente, secretario, el escrutador, y 2 suplentes generales. Así es, así es. Oye, y bueno, ya habíamos mencionado los protocolos, pero por favor, si los podemos reiterar. Pues, por supuesto que sí, tenemos 3 protocolos, uno de inclusión, de que todas las personas pueden, votar, nada más que lleven su prensa para votar, y estén en la lista nominal, el protocolo de personas trans, y el protocolo, es importantísimo de cumplir, que es el protocolo de COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? Tienen prioridad, y no hacer fila a las personas vulnerables, como personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad. También tenemos que llevar el cubrebocas, bien puesto, cubriendo la nariz y la boca, nos van a poner gelante, va a empezar a entrar a la mesa, a la mampara, que es un lugar donde vamos a votar, no tiene cortinas para tocar los mismos elementos, por parte del elector. Al momento de estar en la mesa, vamos a colocar la credencial sobre la mesa, para que no la toque, ni el presidente, ni el secretario, y nosotros le vamos a entregar las papeletas, puede llevar su propio plumón, la persona, va a estar sanitizando lugar cada tres veces, cada tres horas, perdón, en la mesa receptora, y al momento de salir, también se le va a poner gel antibacterial, lo que es el líquido de leble, en el pulgar derecho, también tiene un elemento mucho más fuerte que el alcohol, que evita la propagación. Tenemos que cuidarnos. Excelente, bueno, pues ahí está, ahí está la invitación, la jornada será el primero de agosto, de ocho a seis. De ocho a las siete y media empezamos a instalarnos, a las ocho de la mañana empezamos la votación, si estamos todos completos, si no estamos completos, a las ocho quince iniciamos las suplencias, que es pasar el suplente hacia la mesa, o bien a la persona de la fila, y se cierra la votación a las seis de la tarde, a esa hora ya no se puede formar nadie, si a las seis de la tarde ya estaba formado alguien, sí puede su traga, sí puede emitir su opinión, pero no se puede permitir que se forme nadie después de las seis. Muy bien, ¿algo que deseas agregar que se me escape preguntarte, Marta? Sí, pues, solamente agradecerlas a las personas que ya nos dijeron que sí, que por favor no nos vayan a fallar este primero de agosto, no les fallen a la democracia, no les fallen al INE, no les fallen a la obligación y al derecho que tienen como ciudadanos, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes, gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ahí está la contadora público, Marta Miranda Reyes, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la Junta Distrital del INE. Todo listo, ya todo listo para el próximo primero de agosto, que se llevará a cabo esta consulta ciudadana, para ver si se logra la votación para hacer que sea vinculante y que se puedan hacer los cambios conducentes para juzgar a expresidentes. Que bueno, yo en lo personal siento y si alguien difiere lo que yo pienso, con mucho gusto le entramos al tema y lo platicamos. Yo en lo personal siento que esto ya viene estructurado en la Constitución, que esto está de más y que ya se puede hacer juzgar a expresidentes, a exfuncionarios, a exservidores. Lo veo yo más como un acto populista que como un acto de hacer cambios a la Constitución. La Constitución lo establece clarísimo, clarísimo. Y teníamos pensado que Bernardo Morales nos viniera a platicar del tema, lo que ya está estructurado en la Constitución, qué es lo que dice, qué es la ley, hasta dónde, cómo, todo esto de los juicios políticos y demás. Nada más que entramos a la veda electoral y ya los funcionarios no pueden hablar del tema. Vámonos con, son las doce con veinticuatro minutos. Y estábamos, ah, estábamos con el tema de lo del agua. A ver, vamos a escuchar a los habitantes de ahí de la... Es un ejemplo nada más, pero así nos vamos a ir por toda la ciudad entrevistando gente. En esta ocasión, habitantes ahí de la Mesa Sur y del Barrio del Hoyo que ya no aguantan más estar sin agua. Vamos a escucharlos. A ver, es que llega a las ocho de la mañana y al para la una ya no va a la agua. Se me cae el cobre, me cae la ocurranza. El hoyo, me cae el hoyo. Sí, hasta... Medios días y días enteros. Yo voy a ir. Un pozo. Un semana. Un pozo, ahí como huele la familia a lo que llegue, el agua. Muy mal. No le sabría decir, pero tenemos mucho tiempo aquí batallando. Pues en la mañana cuando hay agarramos agua, el trance. Ahorita, ahorita de las seis, como a las siete, de las siete a las once, doce. Somos la frecuencia que vale lo que pesa en oro. Oro Radio. La radio que vale lo que pesa. Oro Radio. Ciento siete punto tres FM. La radio comunitaria de Cananea. Oro Radio. Estás en doce PM Noticias con Yasmín Islas. Y seguimos con el tema del agua, que, bueno, la gente sigue batallando en todos los sectores de esta ciudad minera. Y el pasado cuatro de julio, que estuvo en Cananea el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anunció el plan integral para esta ciudad minera y que, además de medicamentos, atender los conflictos laborales, ampliar programas sociales, también el mejoramiento urbano, etcétera, etcétera, también habló del agua. Y para ello, tenemos en la línea telefónica a Rosa Guayante. Ella es esposa de minero de la sección sesenta y cinco y que tiene noticias al respecto. Rosa, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, mire. Yasmín, dime. Radio Escuchas, mira, sí, fíjate que el día quince de julio, pues pusimos la queja ante el gobierno, la Secretaría de Gobernación de Servando Flores Castelo. Ajá. Pusimos la queja, pues, de que estamos sufriendo la carencia de vital líquido, pues que hay veces que duramos una semana, hay veces que duramos dos semanas, y pues que no hay en Cananea el suministro de agua, y que pues tenemos los quinacos, pero los quinacos están vacíos. Exacto. ¿Y qué les dijo Servando, este, de Servando Flores, representante de gobernación aquí en Cananea, en Cananea Sonora? Pues se enseñó la tarea de informarles y de pasar todo este problema de Cananea ante el, en la, en la Conagüe Nacional. Y hoy, pues, hoy en la mañana tuve respuesta, me hablaron de la Conagüe Nacional, a que expusiera la queja por escrito. Ah, ok, excelente. Oye, pues ahí tenemos la primicia, y te agradezco mucho que, que, que nos platiques, que por lo pronto hay avances. Hay avances, ya les están solicitando que hagan la queja conducente, y veremos cómo avanza esto. No está trabado del todo, pues, o sea, sí, muy complicado y muy trabado aquí, en cuanto a, a quienes vivimos en Cananea, pero ya, de manera administrativa, Rosa, hemos, hemos, se ve en la luz ahí para poder avanzar. Sí, sí, fíjate que estamos avanzando, sí, se está avanzando con los programas de, del presidente de la República, de Andrés Manuel, pues, se ve que tiene buenas impresiones sobre los problemas que aquejan a Cananea. Excelente, bueno, entonces, eh, ustedes estarán respondiendo este documento en el que, eh, debe de estructurar una queja como tal. Sí. Y mandarlos a unos correos, a. Sí, a unos correos electrónicos, sí. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México, sí. Excelente, muy bien, pues, Rosa, te agradezco muchísimo, y estamos pendientes de la, darle continuidad a, a esto, y ojalá que lo atiendan también desde a México, desde la Federación, y le den para adelante. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Rosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, pues, ahí está Rosa Aguayante, esposa de Minero de la Sección 65, que ellos, ellas, este grupo solicitó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que, eh, beneficios para los jóvenes, para sus hijos, que hubiera más oportunidades de trabajo, también lo que son los lugares deportivos, que se atendieran, lo del agua, y en esa medida, pues, ya nos acaba de decir Rosa, que, este, Servando Flores, que es representante de gobernación en Sonora, que ya les habló, les dijo que de, desde México, les hablaron para que pusieran la queja. Entonces, están por hacer el escrito y mandarlo. Bueno, a ver, ojalá, ahí va, ahí va avanzando, y en esa medida, pues, ojalá que, que se pueda empezar a destrabar todo esto que estamos viviendo, tan complicado, tan difícil, y ya ve, bueno, el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, en su visita el 4 de julio, habló también de, de, este plan integral, y del agua, que iban a empezar dentro mínimo de, dentro de 90 días. Ahorita van 18 días, hay que ver cómo avanzan, cómo se va integrando todo lo, todo lo documentación, todas las pruebas, todo lo que pueda ayudarnos a destrabar esta situación, tan complicada, tan difícil, para todos los cananenses, y ya les hablaba de todos los mensajes que tenemos en las redes sociales, y que nos han llegado también aquí a cabina, y muy molesta a la gente, y con justa razón, eh, con justa razón, que le están batallando muchísimo. Carmina Ríos dice, válgame Dios, si no es novedad, ¿para qué manda boletín el CEA? Se supone, dice, que yo debo de tener agua de seis a doce, y ni una sola gota. Ay, está mucha gente, eh, eh, reportándose para decirnos que, eh, no solamente en el, en el, lo que es, eh, la mesa sur, y lo que es el barrio del hoyo, también, en toda la ciudad está igual, sin agua, y que los tandeos, pues, que no los han respetado. Muy complicado, y hemos tratado de hablar con Omar Córdoba, pero, pues, mire, no queremos ni quitarle el tiempo para que ese tiempo mejor se lo invierta, a ver cómo va a solucionar esta situación que está tan complicada y tan trabada en esta ciudad minera. Vámonos con más información, mire, Rubí, Rubí Corella, nos habla de los, en otros temas, nos habla de los niños USAER. Explica que incluso en la modalidad virtual se logró avanzar, no al cien por ciento, pero sí registraron buenos resultados en este ciclo escolar que concluyó, fíjese, nada más, si, si las clases normales, virtuales, dije yo, avanzamos, avanzamos, así entre comillados, pues, más difícil para los niños de USAER, pero que sí avanzaron. Muy bien, vamos a escuchar esta información. De diferentes maneras para los avances a los niños, porque, pues, se nos dificultó mucho entrar en comunicación con los papás, porque los diferentes tres escolares tienen un contexto económico. Entonces, la manera en la que trabajamos ayudó mucho a que los niños avanzaran. Claro que no se logró como de manera presencial, pero sí logró muy buenos avances, incluso a mí nos logramos darlos de alta, porque cantamos y fuéramos donde nos grabábamos contando cuentos y todo lo que hicimos con diferentes documentas, incluso usábamos diferentes fondos para llamar su atención. Y también muchas de las actividades las hicimos el equipo, la maestra de comunicación, la maestra de colo. Entonces, en una actividad innovábamos las tres áreas, y eso nos ayudó muchísimo a que los niños lograran un avance muy significativo. Como les digo, no se logró en un 100% como lo hacemos en los presenciales, pero, pues, sí logramos muy buenos avances. Las reuniábamos y ya las mamás se las reproducían a los niños. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Pues qué bueno que lograron avanzar ya ahora sí de vacaciones también los niños de USAER y que pudieron avanzar. Qué bueno, excelente, excelente. En otros temas, concesionarios de gasolineras aseguran que no hay interrupción del servicio aquí en Cananea. Esta información, esta nota publicada en el mineral.com.mx y firmada por Oscar Miranda, dice, aunque alrededor del 30% de las gasolineras de la capital del estado corren el riesgo de quedarse sin abastecimiento del combustible debido a la suspensión de dos compañías distribuidoras por parte de la Comisión Reguladora de Energía, se previene que en esta ciudad minera no habrá desabasto. Allá en Hermosillo ya estaban temblando algunas gasolineras porque había complicaciones para que se les abasteciera de gasolina. Pues que aquí no, que aquí afortunadamente hasta el momento Miguel Escárcega, que es concesionario de las gasolineras de Winster Gold, comentó que hasta el momento no ha tenido problemas con el combustible. A ver, vamos a escuchar esta entrevista. Buscar nuevas, mejores opciones para atender al público y que obviamente también tuviéramos más mejores garantías nosotros como gasolineros. Hasta ahorita no hemos tenido problemas nosotros, o sea, no hemos tenido problemas. Esta semana nos surgieron, el sábado ya nos surgieron, nos surgieron el lunes y ayer también. No hemos tenido problemas, no, espero que no, que no tengamos problemas, ¿no? De los perimisionarios de los que tienen permitos de importación, desde los gobiernos alrededor de 80 y tantas, 80, 82, creo, permitos de gente que están importando todos, pero dentro de esas no está Huista. También, pero, pero sí, la gasolina Huista que nosotros vendemos es de mucha calidad. Le da mucho rendimiento, le protege mucho el medio ambiente, le da mucho mejoramiento al carro, ¿verdad? Y andamos en el precio más o menos competitivo. ¿Nosotros no crees que podemos mover el precozo a nuestro, a nuestro rango? No, estamos muy regulados para esto, espero que sigamos. Estás en 12PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, pues ahí está la información, ya son las 12 con 36 minutos y nos vamos con patrocinadores, Jair. Adelante, por favor. Vamos a agradecerle rapidísimo a Paletería y Nebería en la Michoacana, allá en la calle Ocho, para este calor que está fuertecito, donde podrás encontrar diferentes tipos de nieve y novedades. Contamos con nieve de galleta, pie de limón, fresa con crema, chicle, chispas de chocolate y muchas opciones más, al igual que paletas heladas de frutas naturales, de crema y esquimales, aguas frescas y su especialidad, el agua de frutas y la ensalada de frutas, además de pepi guates y tostitos con verdura y queso. Están ubicados en calle Ocho, a un costado del Oxxo, y está abierto de 9.30 de la mañana a las 10 de la noche, de lunes a domingo. Y seguimos con Hot Dogs La Familia. Contamos con Hot Dogs normales, el jumbo, el chile dogo, el piso dogo, el queso dogo, el tostito dogo y la salchipapa, además de órdenes de alambre y la especialidad, el dogo embarazado, que es salchicha para asar, y dentro va otra salchicha normal envuelta en doble tocino. Tienen un horario de lunes a jueves de 6 a 11 de la tarde, y de viernes a domingo de 6 a 12 de la tarde. Están ubicados en Luis Donaldo Colosio, en el Nuevo Gananea, rumbo a la unidad, con sus respectivas medidas de higiene. Y para hacer tus pedidos, puedes comunicarte al número 645-107-2083, y cuentan con servicio para todo evento social. Y vamos, vamos con pizzas, pizzas y más, que ofrecen las tradicionales pizzas, como son las de pepperoni, mexicanas, carnes frías, entre otras, y sus especialidades, carne asada, cielo, merita, rabones y al pastor. También contamos con trucos, espagueti, papas, panchos, hamburguesas, deliciosas, órdenes delitas de nuggets y ponis, y ya estamos tragando gordo por aquí, porque están deliciosas. Y su promoción, dos pizzas medianas por 200 pesos en las pizzas tradicionales. Está abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 9.30 de la noche, y están ubicados en Pinalito número 37, frente al Monumento de los Mártires de 1906. Pueden comunicarse al número 645-332-3595 y cuentan con servicio a domicilio. Oye, sí, ya estoy al aire, Roberto, nos platican que en Hermosillo también están haciéndolo conducente para la consulta para juzgar a exgobernadores, y que no viene incluida, que lo está haciendo Morena, a ver, lo vamos a investigar eso con mucho gusto. Roberto, te agradezco mucho que nos des la información, muchas gracias. No, y aparte es otra cosa, el día que anunció en la mañanera el presidente de la República, la veda por la consulta, a mí me tocó ver gente de Morena haciendo encuestas por la consulta después del anuncio del presidente de la República, me tocó verlos. Ah, cariño. Oye, bueno, y dices que en Hermosillo ya los de Morena también están viendo cómo enjuiciar a los exgobernadores, a Padres, a Burs, y hasta dónde, hasta Félix también, este, quién, o hasta Armando Nogales, ¿hasta dónde? Sí, desde Beltrones para acá. Desde Beltrones para acá, ok. La que no aparece en la lista es la Claudia Pavlovich. Ah, muy bien. Ok. Te agradezco mucho, Roberto, muchas gracias. Ándale, pues. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está, ahí está, va a dar mucho de qué hablar esta consulta ciudadana, los que están a favor, los que están en contra. Yo, como les digo, en lo personal, la Constitución ya lo establece ahí. Es más, cuando toman protesta les dice, este, juras cumplir y si no que el pueblo te lo demande, ¿no? Ahí está. Se supone que ya está todo estructurado y la Constitución lo establece y, este, ya, ya, bueno, yo sí lo veo como populismo. Bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores, al Pico Dulce, paletería y nevería, la Michoacana, de la calle 8, panadería El Gran Danés, hot dogs La Familia, taquería El Niño, taquería Otro Rollo, tiendas Bremis, accesorios, pizzas y más, taquería La Pasadita, mariscos, la piraña y más cómputo. Y despedimos nuestra transmisión en redes sociales y nos quedamos aquí en el estudio para escuchar música. Ahorita nos dices de qué se trata, Jair, por lo pronto agradecemos a quienes nos acompañan a través de Facebook del Mineral.com.mx y a través del Instagram del Mineral.com.mx. A quienes nos acompañan a través de redes los invitamos para que se vayan al portal de noticias del Mineral.com.mx y ahí donde sea el logotipo de Oro Radio le pongan Play o bien bajen la app a través del Play Store de su celular en los teléfonos Android e instalen la app ahí en su teléfono. En el Play Store le ponen Oro Radio de Yasmín Islas y ahí les va a aparecer para que puedan instalar la app en sus celulares para que nos puedan escuchar ya después de la transmisión también en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias hasta mañana a los de redes sociales. Seguimos aquí en el estudio, Jair, a ver qué nos traes de propuesta musical. Claro que sí, ahorita me llamaron y me pidieron una canción de Rocío Durca. Le dije, uy.